Hola amigos que tal en este vídeo te voy a mostrar un unboxing rápido El cual es de este vaporizador que encontré en liquidación, tenía varias liquidaciones porque no se ve vendido, su precio final fue de 225 pesos Es un vaporizador de ropa portátil de la marca Black & Decker Rápidamente lo vamos a sacar de la caja y no vamos a usar el instructivo porque pues no debe ser difícil de entender Se desarman las dos piezas girando la cabeza hacia la izquierda y así vas a poder acceder al compartimento donde va el agua Vamos a meterle la cantidad indicada y luego vamos a cerrarla Lo conectamos a un átomo de corriente y luego lo encendemos Vamos a tener que esperar hasta que empiece a evaporar Esto aproximadamente toma unos 80 segundos Y ahora vamos a probarlo con unas prendas que colgué Y le hice las pasadas necesarias y el resultado fue el siguiente El resultado es pasable, le pondría un 8 y yo creo que me tardé unos 2 o 3 minutos Ahora vamos con una camisa que está súper arrugada Igual le voy a hacer el mismo procedimiento Para no aburrirte el resultado fue el siguiente La verdad le pondría un 9 Ya que a este le apliqué por lo menos 4 minutos Quizás una plancha te da los mismos resultados Pero bueno, tal vez sea fácil Pero depende de la opinión de ustedes Así que hasta aquí dejamos este video Pues bueno, si te gustó este video dale like, comenta, no olvides suscribirte, dale click a la manita arriba Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Ajá Christine Gracias por ver el video.